¡Hola a todos! En este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver la cuestión A2 de la prueba de BAU de septiembre de 2019. El ejercicio pertenece al bloque de análisis y consta de dos partes. Por un lado, tenemos que determinar el punto de la gráfica de una función polinómica de grado 3 en que la recta tangente tiene pendiente máxima. Por otro lado, nos pide la ecuación de la recta tangente en ese punto. Para abordar este ejercicio, es imprescindible tener claro que la pendiente de la recta tangente a una función en un punto es precisamente el valor de la derivada. Expresado en términos analíticos, tenemos que la pendiente de la recta tangente en un punto p de coordenadas xy es igual a f' de x, que es menos 3x cuadrado más 12x menos 7. De esta forma, buscar el punto en que la recta tangente tiene la máxima pendiente equivale a buscar el punto en que la derivada alcanza su valor máximo. Y dado que la función derivada es una parábola con las ramas hacia abajo por ser un polinomio de segundo grado con coeficiente principal negativo, su máximo se encuentra en su vértice. Hallémoslo. Para hallar el vértice de la derivada, que nos dará la solución al ejercicio, calculamos primero su coordenada x, que nos da 2. Ahora sustituimos en la derivada y tenemos que la segunda coordenada del vértice es 5. De esta forma hemos obtenido que el mayor valor de la derivada es 5 cuando x es igual a 2. Dicho de otra forma, f de x tiene en x igual a 2 la recta tangente de máxima pendiente, y esta pendiente es 5. Sin embargo, si os fijáis bien, aún falta por calcular un dato, ¿adivináis cuál? Pues sí, tenemos que calcular la segunda coordenada del punto de la función, es decir, la imagen de x igual a 2. De forma sencilla, obtenemos que f de 2 es 7. Por tanto, el punto de la gráfica en que la recta tangente tiene pendiente máxima, que es 5, es el 2, 7. Para contestar la cuestión final que nos pide la ecuación de la recta tangente a la función en el punto 2, 7, recurrimos a nuestro marco teórico. En él, encontramos precisamente la ecuación de la recta tangente, donde a representa la primera coordenada del punto, en nuestro caso a es igual a 2. Sustituimos y operamos. Y finalmente, obtenemos que la recta tangente a la gráfica de la función en el punto 2, 7, tiene ecuación y igual a 5x menos 3. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!